¡Cordial saludo! Bienvenido al video glosario de e-commerce diseñado y producido por bcecommerce.com. Le habla Juan Carlos Mejía Llano. En esta oportunidad definiremos el concepto TCPIP. TCPIP son las iniciales de las palabras en inglés Transmission Control Protocol e Internet Protocol. Este es el protocolo generalizado en Internet, aunque también es utilizado por redes privadas como Intranet y Extranet. El protocolo TCPIP es un protocolo de dos capas. La capa TCP tiene como misión fragmentar los mensajes que van a ser enviados y la capa IP le da una ruta a cada fragmento. Al llegar al destino, la capa TCP vuelve a recomponer el mensaje y ya la puede leer el usuario destino. El objetivo de fragmentar los mensajes para ser enviados por Internet es para nivelar Internet y evitar que se congestione una sola ruta. Escríbanos sus dudas y comentarios al email videocurso.vccommerce.com En el sitio vccommerce.com, además de la totalidad de los videos de este glosario, encontrarás la mejor selección de videos en español sobre el tema de e-commerce. Hasta una próxima oportunidad.